La Misma Fuerza La Misma Fuerza La Misma Fuerza La Misma Fuerza ¿Y por qué me traicionaste? ¿Por qué se fue y por qué me dejó? ¿Y por qué me traicionaste? Si yo solo superaré mi amor ¿Y por qué me traicionaste? Siento a ti por como un esclavo en el aire ¿Y por qué me traicionaste? La primera noche que yo te besé ¿Y por qué me traicionaste? No sé que influencia tiene tu mirada ¿Y por qué me traicionaste? Que cuando me miras me vuelvo nada ¿Y por qué me traicionaste? 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 Perdónala